y el comentario de los amigos al nuevo canal chicos el día de hacer un vídeo bastante bueno y bastante informativo ya que tenemos mostrando la próxima nueva luz royal de armas que estaba saliendo para el día de mañana chico o para el día de bueno dentro de unas horitas ver como están viendo me encuentro en la región de indonesia y bueno chicos como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olvides suscribirte si no lo he hecho y dejarme tu poderoso la de brother ya que es bastante importante ayuda mucho el canal y te mantiene este vídeo y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo y bueno chicos como están viendo me encuentro en la región de indonesia recuerden que las actualizaciones royales u otras muchas cosas más siempre salen un día antes a esta región luego continuamente salen a la región de norteamérica de sudamérica que es la región que nosotros jugamos a día a día brother y bueno chicos ahora sí vamos a darle a esto de me ya les muestro para que vean lo que viene siendo la nueva alma royal chicos es como están viendo tenemos esta nueva alma royal las famas las famas vampireza de las famas de vampiro que estaba bastante cool chicos bastante chetadísima y como están viendo su afecto ahí todo ahí todo flamiente todo bien bacana ver bien cool no mi hermano consigue la tuya vamos a ver qué atributos trae esta nueva arma o esta nueva es que brother dm carga y tenemos a la bestia brother a la bestia está así que está chetadísima brother porque tiene dos de daño uno el cartucho y menos uno de que viene siendo negativo de rango pero la verdad con el daño que hace esta fama la verdad que la fama es una de las armas que con más daño y más precisión que tiene además de esos chicos tenemos uno de cartucho y recuerden que así levanta la mira con la fama de creo que da tres tiros de ráfaga de tres tiros y al segundo o tercer tiro siempre dan en la cabeza cuando se levanta la mira así que chicos imagínense levantar la mira con doble de daño chicos la verdad que está bastante chetadísima chicos sé que muchos ya sabían que esta arma iba a salir por lo que viene siendo el diamante royal ahí como están viendo el diamante royal muestra la arma y ahí no sé si muchos no notaron déjenme ver si lo muestro otra vez chicos déjenme lo muestro otra vez ahí chicos ahí como están viendo ahí sale la fama brother ahí sale la fama y sé que muchos ya notaron eso ya no no es una historia porque sé que muchos ya sabían que iba a salir esta arma pero estaba bastante cool chicos además de eso quiero aclarar chicos quiero aclarar recuerden que todas las armas de la región de indonesia ya desde media les muestro están súper chetadísima como están viendo ahí tienen doble precisión tiene ésta tiene doble de precisión a veces mete tiene doble de daño ésta tiene una precisión y así continuamente chicos como están viendo déjenme ya les muestro este tiene doble de cartucho y además hay muchas armas que están chetadísima chicos ahí como pueden ver ella tiene doble de precisión chicos recuerden que las armas de indonesia siempre la están chetando demasiado así que no espere no esperemos que salga el doble de daño y el uno de cartucho quizás salga doble de cartucho y uno de daño la verdad que no sé porque siempre los atributos positivos siempre sale uno y uno aquí en este caso tenemos dos atributos positivos que la verdad se ven bastante cool y bueno chicos hasta aquí el vídeo informativo espero que le ha gustado que le haya servido que le haga funcionar brother recuerde dejarme un poderoso la y apoyando este canal apoyando este verdad ya que estaba bastante inactivo en el canal verdad así que discúlpenme esa chico porque me encontraba ocupado con el trabajo y muchas otras cosas más así así chicos también quiero pedirles que me sigan en instagram ahí pueden escribir me mandarme esas capturas de pantalla y mostrando cómo se sacan esta nueva arma royal que la verdad está chetadísima si traía si bueno chicos si trae estos atributos la para nuestra para nuestra región la verdad que la petaría bastante chicos sería la nueva arma macheta del juego así que chicos hasta aquí el vídeo y bueno chicos eso ha sido todo si les gustó el vídeo reviente ese botón like nos vemos la próxima chao chau